todos los días que venimos aquí al río sirena en el parque nacional cocodado siempre hay algo interesante que ver esta mañana ya lo que acabamos de encontrar es un cocodrilo tragándose una tortuga ven que impresionante vamos cocodrilo que poder de mandíbula impresionante vean como la machacó yo sé que para muchos esto es triste pero es parte de la naturaleza ya que vean vean wow 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 qué impresionante hoy oiga como suena